Tras varias negociaciones, Altos Hornos de México llegó a un acuerdo de compraventa con inversionistas extranjeros que inyectarán un capital de 200 millones de dólares para que la siderúrgica realice sus obligaciones laborales y operaciones dentro de las plantas y las minas. La idea es que, ahora que los precios del acero en el mercado mundial están en recuperación, regresen a la compañía algunos de sus ingresos. El vocero y director de comunicación y las relaciones públicas de AMSA, Francisco Orduña Mangiola, comentó que el acuerdo fue firmado por los representantes de las partes el pasado 20 de febrero. También explicó que este tiene cláusulas de confidencialidad que limitan temporalmente a revelar detalles hasta que se termine el proceso jurídico que se requiere para su formalización ante diversas instancias y organismos bursátiles. El vocero aseguró que los compradores de la empresa entregarán 50 millones de dólares en los próximos 15 días y otros 150 millones antes del 15 de mayo de este 2023. Esto ayudará a solventar los pagos pendientes con sus trabajadores. Los accionistas de Grupo Acerero del Norte suscribieron con un grupo de inversionistas extranjeros el acuerdo para el traspaso de la mayoría accionaria de AMSA, con el fin de asegurar su recapitalización y desarrollo. Recordemos que hace algunas semanas el senador por Morena, Armando Guadiana Tijerina, aseguró que Alonso Ancira Elizondo, presidente de la siderúrgica, estaría preparando su salida. Guadiana afirmó que había conversado con Ancira y que pronto otros empresarios tomarían el rumbo de la empresa. A finales de enero se dijo que había dos empresas interesadas, Cardio Financial Services International y Julio Villarreal. Sin embargo, no se volvió a comentar nada al respecto.